Oye, primero disculpar por el retraso. Bueno, como señalábamos ya en la convocatoria de rueda de prensa, hoy queremos hablar de la iniciativa del cuatripartito de derogar la ley de símbolos y desde luego de la posición del Partido Socialista al respecto de esta iniciativa. Es cierto que este tema ya coleaba desde el inicio de la legislatura. Aún podemos recordar la rueda de prensa del señor Martínez anunciando que se iba a derogar la ley de símbolos, que iba a haber una nueva ley de símbolos. Luego, bueno, pues no sé si con esto de la campaña de las elecciones nacionales no quisieron llevarlo a cabo, pero bueno, pues en todo caso este tema era conocido, estaba reflejado en el acuerdo programático, por lo tanto era esperado, porque además también estos días lo habían ido anunciando. Por cierto, a nosotros nos hubiera gustado que se hubieran dado la misma prisa en derogar la ley de símbolos que en aprobar el plan de empleo que lleva coleando desde el inicio de la legislatura y que todavía está en agua de borrajas, en un borrador que se presentó en septiembre y de lo cual no se ha avanzado absolutamente nada. Ahí se están viendo las prioridades del Gobierno. Yo creo que cada cual será cuáles son sus prioridades. Las prioridades de los ciudadanos es sobre todo en materia de empleo y esa es la prioridad del Partido Socialista y creo que lo venimos demostrando con hechos y con distintas iniciativas. Eso lo dejo como reflexión. En este tema de la derogación de la ley de símbolos, el Gobierno ha pretendido quedarse aparte, ha sido el cuatripartito el que lo ha registrado en el Parlamento, pero esto ya no cuela. Quiero decir que a estas alturas esto ya no es una ocurrencia del cuatripartito, esto es algo asumido por el Gobierno, es algo compartido por el Gobierno, es algo que está en el acuerdo de Gobierno, por lo tanto eso de que el Gobierno haga como que con él no va la cosa es un tema que ya no cuela. Esto es un tema de Gobierno y de los partidos que sustentan a este Gobierno. Los socialistas tenemos claro que en política todo lo que no sea apostar por lo que nos une en las instituciones que nos representan a todos es una mala idea. Es una mala idea. Las instituciones, como digo, son de todos y de todas. Independientemente de que los gobiernos ya sean autonómicos o municipales hayan sido votados o no por distintos ciudadanos. Como digo, las instituciones nos representan a todos, independientemente de que hayan apoyado a los gobiernos autonómicos o municipales. Y por eso entendemos que los símbolos deben ser el paraguas que den cobertura a toda esa población. En Navarra ya tenemos unos símbolos que nos representan y que por lo tanto nos identifican como ciudadanos de esta comunidad que es la bandera de Navarra y el himno de Navarra. Una bandera que es de todos, que nos identifica y que nos representa a todos los navarros y a todas las navarras. A partir de ahí nos encontramos con la propuesta, con la del cuatripartito y por supuesto la del Gobierno que es abrir un debate sobre incorporar otra bandera u otras banderas en las instituciones públicas. Que vuelvo a insistir, las instituciones deben representar a todos los ciudadanos. A nosotros lo primero, no nos gusta dejar sin regulación a los símbolos que nos unen. ¿Por qué? Porque es hacer de menos a nuestros símbolos. Eso es lo primero. Quitar la regulación sobre los símbolos es hacer de menos a los símbolos que nos representan a todos los navarros y a todas las navarras. Los socialistas siempre hemos defendido que hay que separar la representación institucional, lo institucional de los sentimientos personales. Que lo institucional debe estar guiado por lo que nos es común y en el espacio personal, pues como digo, caben sensibilidades de todo tipo. Identidades de todo tipo y que cada uno, bueno, pues desde luego que se sienta como quiera. Pero que no se mezclen los distintos ámbitos. El ámbito institucional con el ámbito de lo personal. Algunos dicen que con la Icurriña se contempla mejor la pluralidad de Navarra. Pero lo que no dicen es que, y además salió en la última encuesta que hizo el propio Parlamento de Navarra, que el 70% de los navarros no se siente representada por la Icurriña, no se siente vasco. Por lo tanto, bueno, pues a mí me parece que es elevar a categoría de interés general algo que es muy minoritario en nuestra comunidad. Insisto, quien quiera tenerla en su espacio privado, quien se quiera sentir vasco, que lo haga, pero cuidado con traspasar espacios que nosotros consideramos que no han de mezclarse. Porque también pueden salir algunos que digan, bueno, pues que se sienten, y también lo vimos en la encuesta, unos que solo se sienten españoles, otros que solo se sienten europeos, otros que se sienten de otras comunidades, y entonces, bueno, pues qué es lo que hacemos. A mí me parece que volver otra vez al ridículo que hubo en el Ayuntamiento de Villava con las distintas banderas, me parece que, bueno, que eso era ya una etapa superada. Para nosotros es un error que el Gobierno y sus socios insistan en políticas que nos enfrentan, en lugar de dedicarse, bueno, pues a los temas prioritarios, como he dicho antes, que es el empleo, que es el problema de la educación pública, etcétera, etcétera. Consideramos que es un error, además, que tiene mala explicación, porque, bueno, la presidenta ya dijo en su discurso de investidura que era una presidenta de Berchale en una comunidad que no lo es, ella misma respondió a este tema, pero además es que no está acompañando ese discurso con los hechos. Porque ya son muchas las cuestiones en las que estamos viendo que el Gobierno de Navarra y también gobiernos municipales sostenidos por los grupos del cuatripartito, las que están actuando como si Navarra fuera mayoritariamente a Berchale, y como digo, no lo es. Sinceramente, nos apena que el cambio esté resultando más un cambio de corte nacionalista que un cambio social, que es lo que, sinceramente, pretendían los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra, y, bueno, pues creo que la respuesta es bastante evidente. Hay una única bandera que es sentida por todos los navarros y por todas las navarras, y hay otros sentimientos que son minoritarios. Y desde aquí le digo a la presidenta que recupere sus propias palabras y que actúe como lo que es una presidenta de Berchale en una comunidad que no lo es. Nada más y quedo a la espera de vuestras preguntas. Buenos días. Yo quisiera preguntar, este tema queda bastante claro, el Partido Socialista ha mantenido esta posición desde el principio del debate sobre la modificación o, en este caso, la derogación. Bueno, yo quisiera conocer la opinión, el consejero Mendoza acaba de anunciar que la OPE de secundaria se va a atrasar al año 2018, finalmente, como se solicitaba desde muchos invitados, colaboraciones. Bueno, pues es algo que le vinimos reclamando desde el primer momento. No podía ser que las comunidades limítrofes no presentaran una OPE de secundaria y nosotros sí, por el efecto llamada que tiene esa oferta pública de empleo y que deja en desventaja a los navarros y a las navarras. Por lo tanto, bienvenida la rectificación, una más, del consejero de Educación y espero que rectifiquen muchas más cosas que tiene por delante, claro. Pero, desde luego, lo valoramos como positivo, esta rectificación. Me gustaría preguntar también por la reunión ayer en Madrid de los consejeros navarros con la ministra en torno al Canal de Navarra, de lo que se ha ido trasladando, qué postura mantiene el Partido Socialista, cómo cree que está actuando en este sentido el Ejecutivo. Bueno, pues yo creo que ya salimos en una nota felicitando al Gobierno foral de que hubiera venido a las posturas que en todo momento habíamos defendido como Partido Socialista, la necesidad del canal para llevar agua a la ribera. Parece ser que el acuerdo, que no lo he leído más que por los medios de comunicación, que está llegando con el Gobierno de España nos parece un buen acuerdo. Pero hay que ver cómo se financia, que era otro de los temas que estaba resultando problemático, hay que ver cómo se financia esta obra. Y ya planteábamos que había que cambiar la manera de financiarla ya desde el inicio, porque veíamos que la financiación que estaba planteada en un inicio no era la adecuada. Por lo tanto, felicitamos al Gobierno en que siga trabajando en esta línea, apostando por el canal, porque, como digo, es una demanda social y es una necesidad para toda Navarra. Y, desde luego, nos parece bien que también el Gobierno de Navarra haya rectificado en esta posición. ¿Algo más? Oye, pues muy bien. Gracias.